Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Buenas noches! ¡No escucho até el grito! Anoche me perguntaron ¿Qué pasó con tu caminho? ¡Arriba con Lima, cabrones! 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 ¡Arriba con Lima! ¡Arriba con Lima, cabrones! 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 Yo creo que se puede escuchar todavía mejor Ayúdenme cabrones, es mi carnal más grande y no quiero que me gane El grito de la gente chingona Es mi cumpleaños, háganme ganar, paro El grito de las novias del grupo firme Es un empate, es un empate Es un empate wey, es un empate A ver, quiero que todo el mundo grite, de aquel lado, todos de este lado, todos de acá al lado ¡Arriba ponemos! ¿En dónde están las mujeres más hermosas de la noche? Y aquí veo un chico Vamos a ver si está en esa canción Mira, mira si quieres que no me llegó Díganme a los que mergi a cada semana Espera la gente chingona No me rotas y quiero que nunca te vaya Díganme a tu mamá ¡No, no, no! Quiero escuchar a todos cantando señores por favor Pídeme si quieres que no me quiso Tiene menos días de cada semana Pídeme en silencio que no me quiso para Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella Otra vez no es que era la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me quitaras Llegas de qué? Que no me quitaris te Revertime Pídeme en silencio que no me quito Lo único que quiero es que no me quito Eso sea del mundo En lo pronto me pido una cosa a sensibus Tiene menos días de cada semana Pídeme si quieres que no me quita O continúe un dor en líneas de la luna Te voy a convertir a ti en esa luz Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti ¡Salud! ¡Cómo se lo está pasando, gente! ¡Muy bien, gente! La cosa más bella, pide lo que quieras Pero no te pidas ¡Ayuda! ¡Que yo me olvide de ti! ¡Qué bonito! Dime que te va, no va a ser lo de mí Yo no sé qué tal es, este es el sueño de ti Pero no te pidas, este es el sueño de ti No puedo olvidarte de ti Dime que te va, no se te va, no se te va Lo escribo en tu voz, este es el sueño de la tierra Pero no me grita, no te está locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti No te iba, no se te va, no se te va ¡Por un grupo frío! ¡El grito! ¡Listo! ¡Listo! ¿Cómo se la está pasando mi pepe? ¡Listo! 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 Vamos a cantar el amor chiquitito! Ahí se va chiquitita mi amor ¡Listo! ¡Listo! Ya lo pasado, pasado, pasado Ya lo que se hizo Ya lo que se hizo Ya lo que se hizo Olvidé 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 Vengo a la vida Olvidé Amor me ama Olvidé Ya lo pasado Estaré Olvidé Otra vez El ayer Olvidé 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 Y desde mi soñar Pongan el sabor de un siempre firme Regrito de la gente enamorada chicos ¡Estamos! Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Y nunca habrá, nunca habré amor Que habría llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Estoy enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo olvidado Ya todo el pasado Quiero mandar un saludo pa'l amor de mi vida que aquí anda pero todavía no la encuentro ¡Ay, chiquita! Ya le dije adiós ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias al corazón! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ya que andamos aquí Vamos a cantar un tema totalmente inédito A ver si se la saben Y aquí vamos a demostrar que no nada más cantamos cover señores Yo les recomiendo que saquen sus celulares y se pongan a grabar esta canción Sáquen los celulares, sáquen los celulares, sáquen los celulares, sáquen los celulares La van a cantar con nosotros ¡Arranquese mi banda! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y por el movimiento! No más Que se siente soy feliz ¡Ay, chiquita! ¡Sólogamente cuando toma así! Y no llensar este vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre has sido así ¡Ayúdenos! ¡Ay! Lo que quiero ¡Ay! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ayúdenos! ¡El chico canta! ¡Y te pido chiquita! Pero en qué corazón Quien lastima a este cabrón Siempre viene en su castigo ¿Se la saben o no? ¡Dime! 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 ¡Y te piden! ¡Dime! 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 Porque causas enajenar Creo que en realidad tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te daré Te lo doy en efectivo Y esta propina te lo que diría ¡Vamos! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Yahue! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los. ¡Los! ¡Los. ¡Los! Lo que yo quiero historiar Besar el toro, el toro Lo que yo quiero historiar Con una vaca, con un chivito Lo que yo quiero historiar ¡Toma de mi gente! ¡Bien! Llevo el chivito, llevo el chivito ¡A las 3! ¡Juntos! ¡Toma de todos y tres! ¡Una! ¡Vamos! ¡De! ¡De! ¡Fútbol! ¡Vamos! ¡Siguiendo a las mujeres del jugador! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.